Batalla de egos y posibles fracturas en la oposición. El recrudecimiento de las internas opositoras aumenta en el nivel de nerviosismo en los medios hegemónicos. Nosotros que reclamamos al gobierno, ¿no es cierto?, previsibilidad, certidumbre y confianza que lo necesita el país, bueno, tenemos que ser capaces de... Bueno, es que viene el recuerdo de la alianza. Bueno, bueno, y encima tenemos la estima. Tuvimos que dar explicaciones desde un comienzo, ¿no? No, mire, aprendimos, hicimos la autocrítica. No parece. Bueno. Hoy por hoy es un rejuntado. La imagen que da es un rejuntado. Sí, sí. Tengo que ser así tan duro, ¿no? No, no, sí. Para no utilizar lo que la gente habla de una bolsa de gatos. Claro, bueno. Es un rejuntado. Porque justamente quienes están ahí, hay diferencias en la constitución del espacio. Si existió, si existió, la sociedad no se enteró de ningún proyecto de los opositores serios. Bueno, es que ojalá no defrauden a la gente. Hoy los ve como un rejunte y no sabe la bronca que le da a la gente que confió y esperó otra cosa. Lo sé, lo sé. Es como un gran tablero el país, tratando de consolidar estructura nacional. Quizás el sector que más problemas tiene en esto es el Frente Amplio Unen, donde en lugar de sumar, restan. Elisa Carrió ve a Macri como la mejor opción. Diario La Nación del Viernes entrevista a Lilita Carrió. Si la coalición cívica la rechaza, ¿qué piensa hacer? Voy a respetar la decisión de mi partido, pero tomaré la decisión que tenga que tomar. ¿Podría elegir otro camino para competir en 2015? No, podría irme de la política. El PRO es la herencia del neoconservadorismo, del neopopulismo, todo esto, la manera de gestionar, la manera, su baja calidad institucional. Ningún gobierno vetó tantos proyectos de ley como ellos en la Universidad de Buenos Aires. Tumini, ¿qué pasa? ¿Se fractura Unen? Bueno, no sé si se fractura Unen o algunos o algunas se van de Unen. En el caso de Carrió, en realidad ella debería ir y hacer un acuerdo con el PRO, ¿no? Si esa es su voluntad política, no hay ningún índice en lo que firmamos en su momento que ella firmó, que habilita un acuerdo con la derecha argentina. Nosotros no nos equivocamos en hacer un acuerdo con Elisa Carrió. Muchos dicen que hay que echarla de Unen a Elisa Carrió. No, no, eso lo dicen los dirigentes menores. Yo tengo buena relación con nosotros, al contrario. En voz baja me piden que no me vaya. Estamos todos unidos. En realidad el problema es de otros que no pueden resolver sus cuestiones. Hay gente que quiere lijarme, que no quiere que yo llegue a la presidencia, que no integre una fórmula. Pero bueno, yo acepto eso. Esta es mi misión, mi deber cívico es unir. Conozco toda la clase política argentina. Sé que hay buenos y malos en todos los lugares. Y que hay gente muy buena también en todos los lugares. Estoy tratando de rescatar eso. Que haya sido derrotado Macri. La verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Estoy tratando de rescatar eso. Yo no estoy de acuerdo con que lo más inteligente, lo más conveniente, incluso desde el punto de vista electoral, sería sumar al PRO. Es una desconsideración, una falta de respeto y una deslealtad para con UNEN. A esto hay que discutirlo en los medios. No se está haciendo... en UNEN. A esto hay que discutirlo en los medios. No se está haciendo... en UNEN. Porque no se está haciendo mucho daño. Algunos dirigentes empezaron a discutir y hacer estas propuestas a través de los medios de comunicación. Eso ofende porque no pueden enterarse el resto de los dirigentes o de las fuerzas que integran UNEN por los diarios cuando no se ha discutido en los medios. Eso es una desconsideración que, por supuesto, dañaba a UNEN desde el punto de vista de lo que era su identidad. ¿Qué hicieron en los medios para tratar de colocar la opinión pública presionando para que eso se aceptara? ¿Para qué la proponían? ¿Para deshacer UNEN? ¿Por qué no lo dijeron? ¿Para qué lo hicieron entonces? ¿Para qué hicieron UNEN? ¿Para qué hicieron UNEN? Pino prefiere salir de este cambalache y enfocarse en cosas más serias. ¿Vas a armar algo con tu experiencia ahí en el Congreso? ¿Algo cinéfilo? ¿Para cine no? A mí esta actividad no me deja tiempo para nada. Te confieso porque te suena el teléfono, hay requerimientos, uno tiene que viajar. Yo viajo por el país mucho. No, no, no te queda tiempo para nada. Mirá, cuando llega el verano, yo aprovecho para hacer algún documental, este tipo de cosas que con un par de ayudantes lo hago, y después uno lo va trabajando en su casa en montaje, pero no te da tiempo para meter la cabeza en cosas más serias. No te da tiempo para meter la cabeza en cosas más serias. No te da tiempo para meter la cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!